y dios mío bendito voy a montar mi emprendimiento aquí porque lo que está acá yo tengo que rebuscarme la gente para comer pan y palitos y eso es lo que yo tengo que hacer bueno porque no mando mejor a cortico para vender estos palitos y yo me quedo haciendo otra cosa yo me quedo amasando más cortico vení hombre anda vende estos palitos ven yo amaso otro bucho de harina que tengo ahí vamos si señor aquí para que eché la plata porque lo dijiste que no tenía donde echar la plata y ojo pues no me le vas a pillar a nadie o sea que yo aquí no le doy un peso a nadie aquí a nadie le pido glucosa no te va a demorar lleve los palitos los palitos calientes los palitos los palitos yo degree los palitos los palitos calientes para los palitos los palitos los palitos ojal pero palentita ¡Ey! ¿Puedes comprar palito? ¿Y? ¿Para cómo son? A dormir. ¡Ay, está muy caro! ¿Cuál caro, palito? ¿Papá? Dame uno ahí. Están bien sabrosos. ¿Quién lo hizo? Eso es mi papá. ¿Ese sabe amasar eso? Sí. ¡Oh, pues! Está en queso. Claro. Vale. Si sabe mal, voy y te busco a tu casa. Vale. Todo bien, gracias por la compra. Todo bien. ¡Lleven los palitos! ¡Los palitos! Solamente el rayo está malo, hombre. ¡Los palitos! ¡Lleven los palitos calientes! ¡Para los viejos indientes! ¡Los palitos! ¡Los palitos! ¡Ay, Dios! ¡Lleven los palitos calientes! ¡Para los viejos indientes! ¡Ah, cortico! Oiga, buenos días, vecino. ¿Qué es lo que vende? Palitos. ¿Cómo amaneció? ¿Palitos? Sí, señor. ¿Y ustedes dónde sacaron palitos? El nuevo emprendimiento de los Picardías. ¡Uy! Están bien sabrosos. Con queso lo hizo mi papá. ¿Mi papá? ¿Y dónde sacaron esta harina? ¿Ah? ¿De dónde sacaron esta harina? Mi papá ya la compró. ¿Y la azúcar? También. Él compró sus cosas. ¿Y eso con agua limpia? ¿En bolsa o agua hervilla? ¿Agua hervilla? Pues esto va a echarle agua a alguna poceta a eso. ¿Cuál poceta? ¿Papá mira, o qué? ¿Para comprar? Pero tu papá dijo, ¿dónde compró la harina? ¿Por qué quiere tomar una olla de harina? ¡Ay Dios mío! Él la compró vecino. Porque ahí el de Manongo harina no hay. Aquí lo que tiene arena soy yo. Yo que me cojo medio bulto. ¿De dónde sacaron esta harina? Vecino él la consiguió. Yo no sé por él la consiguió. ¡Ay Señor! Ahí están los palitos. Ahora se los va a comprar. ¿Y a qué precio son? Son a dos mil. ¿Y qué tiene por dentro? ¿Qué es eso? ¿Dónde consiguió usted queso? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Señor! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a ver! ¿Qué vas a ver? ¿Vas a comprar así hombre? ¿Tienes bolsa ahí? Una bolsa no. Con la servilleta. Tengo una bolsa ahí para echarle. ¡Ay Dios mío! El vecino este. Todo es muy sospechoso. Va a salir con un tío en el padre del otro lado. Esto no lo vas a ir. ¡Ah! ¿Vas a comprar? Pues bueno yo lo despacho. Le ponemos una pregunta. Dígame. ¿Esto lo hizo tu papá? Sí señor. Él lo hizo a él. ¿Esto tiene queso? Claro que tiene queso vecino. Sí señor a ver dónde está el queso aquí. ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el queso? Ahí está el queso vea. ¿Dónde? Ahí se ve. Ahí se ve el queso vea. Esto es un esquirro del queso. Esto es un robo lo que está haciendo la gente. Están ahí estafando a la gente. Va a coger los otros dos. Vea que usted me lo pilló. Deban 6 mil ahí. ¿6 mil pesos? ¡Oh Dios! 6 mil pesos unos tres palitos. ¿Dónde está el queso? ¡Oh Dios! ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está el queso? Ahí está, ahí está el queso. No me parece que ustedes le van a recoger algún moco en esa tienda con el queso que queda y quieren que el palito con queso. ¡Ay Dios mío! ¿Usted cree? ¿Están viendo usted el vecino? Yo esto no lo voy a pagar. Yo esto no lo voy a pagar porque esto no tiene queso. ¿Cómo así que no lo va a pagar? Esto es una estafaga que está haciendo aquí. ¿Cómo así que no lo va a pagar si usted se lo está comiendo? ¡No lo voy a pagar! ¿Usted me pilló esos dos o seis mil pesos de Farid y me paga? ¡No lo voy a pagar! Es mil me paga. Yo no lo voy a pagar. Pero si no lo voy a pagar los tres palitos. ¿No lo voy a pagar? ¿Usted cree el vecino este? Sí, el cabildón está tratando a mí de ladrón. Yo no lo voy a pagar porque no lo voy a pagar los palitos. Ahora digo a mi papá. O sea, si usted me la paga, me diga que usted me la paga a mí. Esto es lo que usted me debe. ¿Cómo es que me va a cantar a mí y me la paga? Lo que me tienes cobrando es lo que usted me debe. Atrevidos. Una gana toda mal hecha estos palitos que no tiene, no tiene ni queso, no tiene nada. Están destapando a la gente. La necesidad nos tiene así. ¿Papá? 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 ¿Papá, venga? ¿Por favor? ¿Qué pasó? Yo creo que el vecino este con todos los palitos, allá con la mitad de los palitos. ¿Cómo así? Sí, no quiso pagar, no lo quiso pagar. ¿De menesito? Sí, con la mitad de los palitos no quiso pagar. ¿Cómo así? Sí. Yo Tieto no lo voy a pillar a nadie cortico. ¿Papá? Él me los pidió porque yo pensé que me iba a comprarme los pillos, inició para indagarme, preguntarme. y que quedaron estos palitos y los coños no los pagó están fijando quién es el menejito el menejito uno trata de salir adelante le encaramos encima del primer día el menejito que le está pasando yo que estoy tratando de vender para decir si le pago y si salirme con esto no pues yo voy para allá hey Dios mío bendito mi papá no haya acabado el menejito igual no vaya a hacer nada menejito el menejito vaya la vaina suya pues hombre vaya la vaina suya hombre con un montón de emprendimientos y usted quiere aprovechar desde las cosas de uno no Demetrio porque se me le queda con los palitos pelados hombre Demetrio venga vine para que me pague mis palitos vine para que me pague mis palitos Demetrio usted sabe todo lo que me debe y además esos palitos una cosa no tiene nada que ver con la otra yo me estoy rebuscando para pagarle buscando la manera de pagarle sus cosas y se vuelve la pierna en el zapato hombre yo solamente hice lo mismo que usted hace conmigo fue lo mismo que usted hace conmigo un pelado bromado a ese y usted le quita la cara y le ilusiona a cortico que ese es un pelado trabajador y después esta regañando la cajilla y hacer la otra que cortico que cosa Demetrio venga usted sabe todo lo que usted me debe usted me debe como 800 mil pesos y usted me sacó harina para hacer esa cosa usted no tiene nada que ver que yo muestre mi emprendimiento ay señor donde se consiguió azúcar pague mi plata menejito pague mi palito pague mi palito pague mi palito yo de aquí no me estoy confiándole son seis mil pesos son seis mil pesos y usted lo que haga en cuenta es disminuir los seis mil pesos la deuda de acuerdo o sea que yo iniciando y usted me va a quebrar una vez no señor usted tiene que esperar que yo me pare menejito ha sido la otra vez que mandaron la señora mía vendió unos panes y usted se comió como dos o tres panes o cuatro panes no se conoce pero ahí está anotado y ahora viene a decir que los palitos no tienen queso que esto y los otros eso no tiene queso no tiene queso usted también está estafando a la gente usted está rebuscándome usted usted es una persona envidiosa este hombre usted también está estafando a la gente usted que quiere tener aquí que quiere tener que los demás no pueden avanzar un envidioso es que ahora mire me escapé de montar la mente de palitos porque así es usted la que le monté me iba a ir allí también ese no yo con mi tienda me basta vea vea entonces pague mi palito hermano pague mi palito yo le voy a pagar eso Demetrio que yo se lo voy a descontar de lo que ustedes me deben pero como así que de lo que ustedes me deben ojo 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 como que me llega a hacerme algo usted váyame a buscarse Demetrio hagane Demetrio pague mi palito hombre Demetrio después hablamos después hablamos le cuento de nada más es todo lo que usted me debe usted me da un poco de plata me da un poco de plata no me debe con esto es lo que me debe como puede además está estafando a la gente porque los palitos no tienen queso usted no tiene nada que ver con eso ah si ve si ve yo no estoy estafando a nadie usted por no pagarle que sale con esa vaina me dio curiosidad por ver que era lo que tiene don palito por dentro que no tiene nada para estar en el que hombre va a buscar la atarraya va a la atarraya y le echa masicia una espina de bocachito con esos palitos como está vacío por dentro y que con queso está estafando a la gente ladrones hombre se tenía que decidir se dijo apriete en cadera que lo que se viene es cosadera